. Ahí está, Montedo al Cabo. Buenos días! Vamos para arriba a la montaña. A ver qué tal, con el fresco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿De momento bien? ¿De momento aguanto? ¡Uuuuh! Cuando estemos en la tercera Ahí está Es una maravilla ¿Cuánto estamos viendo? La de 37 ¡Jajajaja! ¿Cuánto estamos viendo? La de 37 La rodilla retocada también Este es el que se había jugado contigo Ahí está Por la rodilla retocada Le pego una patada con una rama ¿Era raíz? No, no, el bol sí ¿Era raíz? Y yo me acuerdo en el aire Anécdotas de trail de montaña Croquetas de vez en cuando Vueltas canelas Tobillo fibrado Hay que mirar bien por donde se pisa Por el descontado Más que mirar para adelante Más que mirar para adelante Más que mirar por fuera Ahí Muchas veces ya tienes que mirar Si, da igual Ya ves Voy por lo menos Buenas noches Cuó Hay animales por ahí Totalmente A mi siempre me racanean los kilómetros Aparte el clima acompaña A mi siempre me raconte Aquí es donde se juegan las rodillas A mi siempre me raconte Es que es lo que hacíamos aquel día también Y ese trozo me lo ves Escalones, escalones, escalones Por la semana que viene me voy a España Porque se casa mi hermana Y al día siguiente hay una media maratón de montaña en mi pueblo Mira aquí, pasas cago A calma pues Es como el tiempo Es como el tiempo Es así en Bayama Cuando llegas a lo alto del asfalto Que ya te falta el terrenito otra vez Y la arena dices Ya he terminado Me quedan cuatro kilómetros Pero en la cabeza tú ya Has terminado Sí, la verdad es que sí ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.